Siempre que una raíz cubra a toda una fracción, se le aplica esta raíz a los dos números, primero al de arriba. A ver, busquemos dos números iguales que multiplicados me de 256. A ver, probando, probando, a ver, probamos a ver 16 por 16. Tienen que ser iguales y justo da 256, genial, por eso esta raíz da 16, ya está. Abajo ahora que me dé este número, como es un número más pequeño, a ver, pruebo con uno más pequeño, 15 por 15, y justo da 225, por eso esta raíz vale 15. Respuesta.